Estamos listos ya. Damas y caballeros, porque la calidad se presenta, la calidad se disigue, la calidad se demuestra. Bienvenidos con el sonido de moda ahora. Bienvenidos a la música del oriente del Estado de México, para el mundo entero. Desde San Vicente y Chico, Roapa. La empresa del señor Carlos Sánchez. La música de DJ Kave. Bienvenidos a la capital del Estado. Este es el sonido llamado deseo. Estamos en piezas. Estamos en el pueblo de San Juan de Aragón. La cuna de muchos sonidos. Bienvenidos sean al espectáculo año 2015. La nueva era del sonido en México. El sonido que está revolucionando el espectáculo. La esencia. Damas y caballeros, estamos desde San Vicente y Chico, Roapa. Bienvenidos, señoras y señores. Esta noche, organización Corsario. Esta noche, San Juan de Aragón. Haciendo el dúo dinámico. La magia de la pirotecnia. Arlo Sánchez. La capital del son. Damas y caballeros. Sean cordialmente bienvenidos. Al espectáculo. A la esencia. Al sonido para la juventud y la vieja escuela. Iniciamos la fiesta. Esta noche, organización Corsario. San Juan de Aragón. Damas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidas. Eso es el espectáculo. La capital del sabor. Todo el mundo con las manos arriba. Queremos escuchar el grito de todas las mujeres. Una, dos, tres. Señoras y señores, bienvenidos. Ese es el sonido de la juventud ahora. En la combinación perfecta. El dúo dinámico. Petito y la familia Nájera. La magia de la pirotecnia. Damas y caballeros. A nombre de Carlos Sánchez y YKame. Eso es. El sonido para la juventud y la vieja escuela. Eso es. La capital del sabor. Bienvenidos. Señoras y señores. Esta noche con la organización Corsario. Eso es. La capital del sabor. Bienvenidos. El sonido para la juventud. Hoy. Aquí. Estamos reiniciando. Damas y caballeros. Eso es la capital del sabor. Vanes. 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 Para el mundo de hoy. Esa es la pieza de la organización Corsario, señores. Es así como le damos la bienvenida. A la gente que goza del mundo de los sonidos. A la gente que disfruta de solo lo mejor. Muy buenas noches. A nombre de Carlos Sánchez. A nombre de YKame. Sean cordialmente bienvenidos. La capital del sabor. Y bueno, pues, señoras y señores. Hoy estamos grabando nuestro compacto número dos. Vamos a, pues, remandar saludos con mucho cariño a todas las organizaciones que están con nosotros. A los bármacos de la doce. A mi compadre, el toto de organización, compadres. A mi compadre, el cumbias. La gente del Peñón de los Baños. A mi compadre Memo, el amante de la noche. Que déjenme decirles que hoy viene a celebrar su cumpleaños. ¿Cuántos años es su cumpleaños, compadre? Ay, ay, ay. Está cumpliendo sus quince primaveras, mi compadre. Carajo, viste, compadre. Muchas felicidades a mi compadre Memo en este lindo programa. Vamos a agradecer a la gente linda de Club Amboleo que está con nosotros. A mi compadre, a mi compadre Eli, a mi compadre Alejandro que está con nosotros. A toda la doble L que está presente para saludar. Voy en especial en este lindo programa. A Leslie que está con nosotros. Y bueno, vamos a realizar con un tema sabroso que hemos preparado. Y que hemos alistado para que la gente siga bailando sabroso. A la manera, al ritmo y al compás de la capital del sabor. Todo buen de bailar. Vamos a bailar lo sabroso que se abra, se rueda. Rico, rico y sabroso. Dedicado a mi compadre El Arma Secreta que está con nosotros en este lugar. Esa banda sonora, mi querés. Mi compadre Salzerín. El envidioso que quiere verme en el miso. Doy noticia una vez más que aquí estoy yo. Se acabó. Y al que quiera controlarme el destino. Aquí estamos al aire. Mi destino lo controla solo Dios. ¡Madrina Paira! Desde la colonia Plogado y presente. El santino. ¡Ay, no! De las maneras que te conozco. Y tocayo el romántico, es romantiquísimo. El envidioso que quiere verme. Mi compadre El Arma Secreta que está con nosotros. Gracias. ¡Oh! ¡Sabroso! Sabina Ferrer, mi gran amiga. ¡Vámonos! Para la gente del Bacho 9. Ese papayino. El alacrancito desde Atisopente, San Chacosa. Llejó el babosísimo Oscuro. ¡El Oscuro! Para la gente de la Río Blanco. Para Cristian Romero. Ese calicillo. Todo en la vida se pasa. ¡Ay, que el ritmo que estás sabroso! Es el Tortugo y el Cementis. Mi compadre Máximo y el Consario. Para Alice, el Moni. Para mis organizaciones, Pongas. Apoyo total a la capital. Oye, en San Juan de la Góñez. Y que voy a poner a gozar. ¡Vámonos! 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 de Rincón Sonidero, que están grabando muchas gracias Todo Club Super Reyes Pequena Saloncita Yami Tementito de la Ramos Villén Oscar de Tacubaya Director General de Club Super Reyes La Reina de Reinas Mi comadre Daniela Saludos por organización Los Cóndores Ese papelín, el ron y el censerín Mi compadre Caras Mi carranito Julio A juego Rompelo, rompelo Anda en la brilla inflando Ese periquín Puro papel ¿Se aguanta Aragón? Llegó la familia Beltrán Directamente desde la colonia de la presa Juanito Elimbaña El Cari, Cerveto y Lalo Venga esa campaña mi compadre bocina La gente de San Peñón de los Rayos Está presente Vález Qué milagro Víjese compadre Vález Vález Para bailar Ese coluco El ingeniero Emanuel Todos los ex caballos Ese abandote Desde el Camacherco Toda la gente de Lina Club Nueva Inmensidad Maestro Dragón Betito Najera Te has llevado la noche Betito Te has llevado la noche Saola La doble S Susi Sara Ya vienen los mariachis Ya vienen los mariachis Comadre Leslie Las chicas 30 y 30 Vamos a bailar con Rico Para doble N Para un Para el Neto Para Chato Toda la banda presa Y la gente de El Peñón de los Baños Ese Pelor y el Pelico La gente del Barrio Púrpulo Las chicas 30 y 30 Vález 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 El órgano de la iglesia Se lo trajo el viernes A San Juan Dragón Márquenle el órgano maestro Mi niña Viviera Mi compadre Ariel esa noche Anden en mi hijado Luis Para Huesos y Raquel Ya está crecidito mi hijado Esa pirinola desde Azcapotzalco A su esposo Ese cacharco Esa bandota de los Siete Vientos Pellendo a los baños Hoy Mayro Esa bandota de ese barrio norte Mi compadre Javier Romero Ese pimpón Arma secreta Esa noche Amigo de Años Para Luis Luis Miguel Para la gente de Colonia Miguel Hidalgo Ya presente Ese pájaro y allí Para Chivo y David Para Carlos A Yohua Toda la gente que se encuentra Allí en la Unión Americana Toda la familia García Están con nosotros El socio de la Panamerigüene Todos los latiqui Están presentes Muchas gracias Vámonos Mi compadre Samu Es de Santa Marta Maestro Nelio Pérez ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Barrios 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 Sabroso Rebelde sin causa Siempre discómodo el Canadá Por supuesto Siempre con quien Barrios Toda la organización Los cóndores Mi compadre Caras Y mi compadre Guillote Vaya sabores Mi compadre Dulce Sus rumberos Desde el Hermito Salsa Ya nos acompaña Sán con nosotros Mamá y papá Yaxo Juanito Bracho Ándale Esmeralda Ya no bailaste Porque te asuncia Vamos a dar Súbale 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 Ándale Saúl y la banda De los samales Que están decente Gracias Toda la organización Sonoramiqueno Se conocen Toda la gente De la Colonia Y de la Prensa De parte de Carlos Chucho y Vendo Para Chayo Apoya total A la capital Gracias Mi compadre Rayo Esta noche Farmacos Sáncela 12 Oscar Enrizo Mi compadre Rayo McQueen Mi compadre Sáncerin Está bailando Ya está gozando Mira Vaya sabroso Mira como dice Es el Cheto Para el Caca El Chapo Donde quiera que se encuentre Por los siete vientos Y la gente de Peñón Que suenen los cuenos Para la Reina de Reinas No por nada Es la Reina de Reinas Sina Mi compadre Daniela Qué bonito nombre Daniela Venga sabroso Vámonos Para mi niña y luna Grace Con mucho amor De parte del Rayo Ay pinche compadre Te llegó el amor Suárez Vaya sabroso Mira como dice Para Wittles El sendero y el cámaras Para Tony y el Roger Perón Para Goofy La señora Yolanda El señor Jesús Vale maniaco Segura relación Sabroso Sonido Junior Se queme la siete Se queme la siete Ahí Para P.M.Mix y Toño Organización Matanceros Capé Sarragón Cajeta del sitio De taxis de la prensa El tío El teca Cajeta del 43 Maestro Dragón Iberito Socio de la pana Esa presenta Donati King Gracias Toda la Babilia Piedra Andale Saúl Y la banda De los samanes La presente Gracias La gente Club Euro Jazz Dona la Babilia Luna Para Betty la chica De la Doble R Porque bien Su patata Su patata Su patata La lengua Acaba Que bien Mi comadre Betty la chica De la doble R Oye Bien Cuanta abusada Ese cuco y el toño Para el toño y el cojón Para el toro y el simpson Por siempre y para siempre Oye Oye Bien La noticia Oye Bien La noticia La noticia Que yo te traigo Saludos Con procesadores Si es la noticia